hola qué tal majos y majos estamos en el enésimo vídeo de pt he encontrado al fin un cachito más pero aún me falta uno y tal vez dos y nada el teléfono este hola señor teléfono bueno a lo mejor ahora me giro y me voy a dar el susto porque se aburre o algo bueno está claro que ya no sólo no está porque ya lo hubiera visto ese cacho lo he encontrado en uno de los marcos ahora os enseño dónde lo he encontrado el último que por cierto voy a mirar hola caracola bueno voy primero donde lo he encontrado y ahora os enseño uno de los cachos lo he encontrado ahí mister kojima es usted es usted insatiable ahora voy a mirar everywhere sabéis que en verdad en vez de ir buscando os voy a avanzar una última vez por esa puerta porque la siguiente vez que entro ya está cerrada entonces como encontrar un cachito más de foto a ver si pasa algo diferente al al entrar por la puerta es todo aquí dentro voy a mirar también sé qué este kojima nos quiera putear o no son y esas manitas si una manita me está rica si una manita que estaban pintando el hombre la mujer y le dio le dio las ganillas y ya un cariño de vino y la venta bueno yo diría que por aquí dentro no no sé que me está lo que por probar sabéis o parece bien ahora voy a bajar la escalera pero voy a mirar atrás o sea entre escalones quiere decir cuántas manitas cuántas manitas ahí está que no soy ni fiera ahí lo tenemos el último cacho no sé qué su puta madre en arte ya tenemos todas las fotos no sé si avanzar por aquí o tirar por atrás me voy para atrás porque tengo los huevos muy gordos ¡susto! bueno ya tengo todos los cachos ahora me tienen que dar un susto hola hola antes de coger el teléfono voy a ver mi foto completa me cago en su... aún me falta uno o uno o dos me cago en su puta calavera joder espero que sea solo uno ni a que fue o tres bueno aún nos falta uno pues sí ahora sí que voy a cruzar la puerta esa mira como sabía que iba a estar ahí en medio no te conozco ni nada Kojima bueno wait por si acaso a ver si suena esto ahora me giro y susurto vamos 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 yoni Yo puedo hacerlo hermano tú puedes hacerlo sí, podemos pues ya un día Pues no he sido crack, eh Mira como lo sabía que iba a estar ahí Solo por si acaso miro otra vez Pero va a ser que no hay aquí, ¿no? Bueno, vamos Y por supuesto Ahora no me dejan volver atrás ¿Por qué iban a hacerlo? Otra vez la rabio O la guadiela Qué desgraciado, todavía me falta un cacho Y disparó a su mujer, el tío simpático ¿Y todo por qué? Pues para que ahora nos esté tomando la moral 20, bla, 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 bla La madre que fue disparada en el estómago Bueno, ahí hay mucha luz Va a haber un susto impresionante, la verdad Vamos para allá Hola No me da la jodida gana Venga, va Me he mirado dos veces detrás mía Tres Hola Obete, se os ama Susto Susto Voy a ir al teléfono A ver si Podemos Hola teléfono A usted algo El teléfono dice que no quiere trabajar Eso sí El fantasma este está haciendo ras extra del copón Hola Hola Nada, ahí no No pudiera ser que estuviera arriba Con un zoom de la hostia Pero tendría que ser un zoom de la hostia Ahí está mi bala Uy Uy Que sí, que sí Que respiras muy bien Que tienes asma por lo menos A ver A ver, a ver, a ver No estaría ahí, ¿no? Tan escondido A ver Este Kojimasan lo que quiere es pegarme un susto A ver, Kojimasan Dime dónde está el último pedazo O al menos el siguiente Si es que lo que faltan son dos Cojimasan 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 Dímelo Tentú mi malafaca Hola Susto ¿Dónde estará el siguiente? Aguato ¿Dónde estará el siguiente? No, es que en suelo ya miraba A ver A ver A ver A ver Pensemos entre las hojas y de palo, ¿no? Si las hojas ahí atrapado en la telaraña no estará Pues parece que no Por aquí tampoco Esto sigue igual, la pared disinquejada, esta parte, parece que es aquí, ¿no? Ahí está con el mueble, parece que no, yo al menos ahí tampoco veo nada, detrás de esta foto, no, en el cuadro, no. Entonces la radio parece que no. Cugarachas, decidme dónde está el cacho. Veamos, este, no, la linterna, la linterna, la linterna digo yo, la lámpara, dando vueltas. Vean esa pared, en el suelo. Ahí, parece que no, a este lado, no. Amparalo, señor. Ahí digo, ahí digo como que no. Ahí. 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 Eh. Ahí. Ahí. L myśleje y la linterna. L � 사urt. L Moi. Chilo. y 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